793, esa es la cifra de árboles registrados en el inventario hecho por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá desde la calle 72 hasta finalizar la 170 como parte del espacio que sería afectado por el megaproyecto Troncal Carrera Séptima que busca permitir el paso de los buses de Transmilenio por esa importante avenida de la capital, de acuerdo con datos suministrados por esta entidad a los investigadores del programa de comunicación social de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Sobre estos árboles, el tiempo conoció que, de acuerdo con el IDU, siguen pendientes por entregar el inventario forestal, el diseño paisajístico y el balance de zonas verdes resultantes de los estudios, pues a la fecha estos productos se encuentran en revisión y ajustes por parte de la interventoría y el consultor Ingetec. También están en trámite los diseños como tal del proyecto Troncal Carrera Séptima que debían haberse entregado el año pasado, pero que tras varias prórrogas quedaron para el 5 de junio. De hecho, es por esta razón que a pesar de que los residentes de esta zona hablan de un posible arboricidio, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente no cabría emplear el término, debido a que no hay una solicitud de evaluación del arbolado de la zona para adelantar ningún proyecto de desarrollo vial en la misma. Queda entonces la duda sobre qué va a ocurrir exactamente con estos árboles cuando se supere la fase de compra de las 337 propiedades tenidas en cuenta para la mega obra por más de 398 mil millones de pesos y se inicie con la construcción como tal del proyecto, y en especial con los 260 árboles sembrados en memorias de personas fallecidas, pues tal y como lo dice la Secretaría de Ambiente en su respuesta a un derecho de petición de la Fundación Universitaria Los Libertadores, el tema de la protección de estos árboles, que constituyen tradición cultural, es de única competencia del Jardín Botánico José Celestino Mutis.